La Palabra de Dios es así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 10, 15. Dice, volvió la voz a Él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Volvemos, volvió la voz a Él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. En estos versículos, en el libro de Hechos, se cuenta una historia en donde había un hombre en Cesárea llamado Cornelio. Centurión, manejaba más de 100 personas, él era grande. Dice la Palabra que era piadoso. Puede mantenerse en esos versículos, voy a estar enlarrando un poco la historia. Era piadoso, pero no salvo. Era temeroso, pero no salvo. Oraba a Dios siempre y hacía mucha limosna, pero no era salvo. Porque servir a Dios va más allá de las acciones que podamos hacer. Servir a Dios se trata de vivir en Él. Dice la Palabra que Él tiene una visión donde un ángel le decía que sus oraciones y su limosna, porque Él era nadivoso, fueron recibidas delante de la presencia de Dios. Pero si en Él, en aquella visión, el ángel le dice, Cornelio, tienes que mandar a llamar a Pedro, que Él está en Jote. Y Él te dirá qué hacer. Cornelio envía a sus mejores tres hombres a buscarle. Pero a mí me encanta porque hay una detención aquí y sale y comienza otro momento y dice, y Pedro subió a orar a la azotea. Y mientras eso estaba pasando en la vida de Cornelio, Pedro estaba orando. El hambre decía la Palabra que estaba en él, pero él se aguantó y continuó orando. Y ahí en la tierra de Pope, tiene una visión también. Cornelio está teniendo una visión donde le dicen a quién tiene que llamar, pero Pedro está teniendo una visión. que ve el cielo que se abre y que ve un lienzo que comienza a descender aguantado de las cuatro puntas, bajando de la tierra con animales diferentes a los que usualmente veía. Y Pedro escucha una voz. Levántate, mata y come. Para Pedro esos animales eran inmundos. Y Pedro le responde, tú sabes que yo no voy a matar eso, tú sabes que yo tampoco me lo voy a comer, tú sabes que no. Y la voz de Dios le dice, no llames común, no llames impuro, no llames inmundo a lo que ya yo he limpiado. Y Pedro comienza ese debate. Y luego a la tercera vez dice la Palabra que el lienzo sube hacia el cielo. Él es recogido y la visión finaliza. Así que Pedro queda perplejo, no entiende en absoluto lo que estaba pasando en esa visión. No obstante, tres hombres tocan a la puerta. Mientras él estaba en esa separación, aquellos tres hombres estaban de camino a buscar a Pedro. Y Pedro lo recibe. Aunque él está entendiendo muchas cosas, el Espíritu Santo, él estaba en una comunión con Cristo. El Espíritu Santo le deja saber a Pedro, debes de ir con ellos. Porque hay algo fundamental cuando tú tienes conexión y relación con Cristo. Y es que tú sabes cuando Dios te dice, tú debes de ir con ellos. Tú debes de entrar ahí. Tú debes caminar por fe. Es increíble porque si Pedro no oraba, no tenía la visión. Si no tenía la visión, no entendería por qué esos hombres llegarían a buscarle. Porque si no oramos, pues coteamos muchas oportunidades que Dios tiene para con nosotros. La oración es fundamental. Dice la palabra que Pedro va direccionado hacia Cornelio, porque él estaba buscando. Y Cornelio le deja saber la visión que tiene. Y le dice, me mandaron a buscarte. Porque tú tienes algo de Dios que decirnos. Tú tienes algo de parte de Dios que entregarnos. Dios quiere hablarnos a través de ti. Y Cornelio le dice, he convocado a gustales, he convocado a conocidos, he convocado a parientes, he convocado a todos los que conozco. Y dice la palabra que, al otro día, Pedro descansa, al otro día, él se levanta, va hacia su asignación, a donde estaban todas esas personas reunidos. Y Cornelio sabe a recibirle. Dice que Cornelio se postra ante sus pies. Y Pedro le dice, no te postres, porque yo soy un hombre igual que tú. Y es que cuando Dios no entrega oportunidades, no podemos menospreciar a los demás. Porque la gracia de Dios no es un poder para huir, es un poder para rescatar. Soy imperfecto, pecador, vulnerable como tú. Y eso se llama gracia. Diga conmigo, gracia. Gracias. Y la gracia no es belleza externa. Aunque Dios pone un brillo sobre nosotros, son cualidades. Y como no son tuyas, son entregadas del mismo reno a todo el mundo. ¿Te sorprende? ¿Cómo es posible que tú puedas ser así? Porque no es una cualidad tuya, es una cualidad que viene de la gracia de Dios. Que proviene del cielo. Dice que es un favor y beneficio que nosotros no merecemos. Pero Dios le place entregarnos. Pedro había fallado, usted conoce mucho de Pedro. Había fallado, denunciado, pero era escogido. No entendía muchas cosas, pero aún seguía siendo escogido. Cuestionaba y era impulsivo, pero aún seguía siendo escogido. Es que no se trata de ti. Es que ya hay una historia que te resfalta. Y él va a hacer lo que sea por hacerte entender que tú sigues siendo escogido. Pedro entra al lugar donde están todos reunidos. Y para ambos lados fue impactante. Para Pedro, porque él comenzaba a entender esa visión que estaba adquiriendo anteriormente. Y comienza a entenderla. Que predicaría gente que no estaba dentro de su grupo. Que predicaría gente que no estaba dentro de su cercanía. Que predicaría gente donde su misma genealogía decía que ellos no eran merecedores de esa palabra. Y para ellos, que estaban allí, era impactante también que Pedro llegara porque Pedro no entraba solo. Pedro entraba con el Espíritu Santo. Y ellos sabían que algo pasaría. Porque es merecer que cuando tú entres a los lugares, no entres tú solamente. Que seas resbalgado por el Espíritu Santo. Para que el amor se desvane cuando tú entres. Para que los duelos no se resuelvan cuando tú entres. Para que algo ocurra cuando tú estés. No porque eres tú, sino porque Cristo, el Espíritu Santo, está adentro de ti. Poderoso Dios, si su presencia, si su presencia conmigo no va, no me interesa ir a ningún lugar. Poderoso Dios, Pedro no le había predicado a los gentiles. Dios lo estaba sacando de sus zonas de comodidad. Porque los gentiles para él no eran merecedores. Dios le estaba dando una enseñanza a Pedro. Mientras él predicaba. Y Pedro dice, ahora, ahora estoy entendiendo la misión. Es que el Evangelio no es solamente para mí. Es que la salvación no es solamente para mí. Es que el Evangelio y la salvación es para todo el mundo. Y dice la palabra que Pedro comenzó a predicar. Y comenzó a gelatar y a acertar lo que ellos habían escuchado de Jesús. Comienza a predicarle de la lesión de Jesús en la tierra. Morir por nuestros pecados. Hacernos libres y darnos salvación. Esa era la predica de Pedro en aquella reunión. Pero no se queda ahí. Dice la palabra que ellos se estaban convenciendo. Por tanto, el convencimiento llegaba que de una manera u otra estaban aceptando lo que Pedro estaba relatando. Y dice la palabra que cuando Pedro comienza a hablar del Espíritu Santo, sucedió algo inesperado. Todos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Porque ya no le escuchaban nada más. Lo aceptaban. Y él podía manifestarse en ellos. Porque donde único Dios puede manifestarse es en un cuerpo, es en un corazón, es en una mente que acepte su voluntad. Ellos sabían. Ellos sabían y entendían muchas cosas de Jesús. Pero necesitaban el énfasis. Cristo murió. Cristo resucitó. Nos dejó un Espíritu Santo. Que es nuestro consolador. Que es nuestro cuidador. Que siempre está en nosotros y nos cambia. Y es hermoso. Porque el capítulo después. Como cuando nosotros nos pasamos en los campamentos, en las villas, en las campañas. Dice la palabra que Pedro llega a Jópez. Y comienza a contarle a todos. Ustedes saben lo que sucedió cuando yo estaba predicando. Cuando yo estaba hablando. Cuando yo les estaba diciendo y contando del Espíritu Santo. Todos fueron llenos de su poder. Todos fueron llenos de invadirnos. Porque la febrera por el oír. Por eso es la importancia de nosotros poder predicar a Cristo. Sin importar a quién. Y ahí se marcó un antes y un después. Porque cuando Pedro regresa a su ciudad. Él comienza a relatar lo que había pasado. Y le estaban diciendo. ¿Sabes qué? El Evangelio y la salvación no solamente para nosotros. Es para el mundo entero. Yo tuve esta visión. Por tanto, aquí se marca un antes y un después. De que todos comenzaban a predicarle a todos. Sin importar a quién. Aleluya. El Evangelio no es solamente para nosotros. El Evangelio es para todo el mundo. Podemos, oh Dios. ¿Qué hay algo hermoso? Porque lo digo desde la tarde histórica. No voy a ser muy extensa. Diga conmigo. Te van a mandar a buscar. Diga conmigo nuevamente. Te van a mandar a buscar. Te van a mandar a buscar. Dios va a utilizar a quien sea. Para mandarte a buscar. Y activar lo que tiene que activar. No importa lo que. Él lo va a hacer. Y tengo dos puntos de énfasis. No llames impuro a lo que Dios ya impió. Dice la palabra en Apocalipsis 21.5. Yo hago nueva todas las cosas. Dice la palabra. Te lo vi y menosprecio. Escoge Dios para avergonzar a los sabios. No llame un impuro al que entra por esa puerta. Cayéndose en pedazos. Es merecer nosotros. Y a todos los amemos por iguales. No importa cómo llegaste. Ven quiero acercarte a Cristo. Quiero acercarte a la cruz. Quiero tener una experiencia con el Padre. Pedro estaba teniendo una experiencia. Y le estaba diciendo. Tú estás mirando de reojo a esa gente. Tú no les quieres predicar a ellos. Y se van a perder. Pedro aceptó el llamado. Le decía. Tú quieres que yo le predique a ellos. Yo lo voy a hacer. Ahora la pregunta es contigo. Si Dios te lleva a lugares donde necesitas predicarle. Al que está en la discoteca. Al que está en la discoteca. Al que te cuenta una historia vulnerable. Al que te cuenta una falla. Al que te cuenta su historia peligrosa. Al que está en las calles vendiendo su cuerpo. Al que tiene trastorno de identidad. Al que tiene pensamiento suicida. Lo vamos a sacar a un lado. No. Aceptemos ese reto como Pedro. Voy temblando. Tal vez sin el conocimiento completo. Pero es que el que Dios llama. El que Dios escoge. Él respalda. Poderoso Dios. Cuidemos el corazón de nuestra generación. Si vamos a predicar. Prediquemos la verdad. Confrontando lo que crece. Hay que confrontar. Pero cuidando el corazón de los que crecen. Si vamos a hacer algo que sea predicar a Cristo. Y acercarlo a la cruz. Poderoso Dios. Primer punto. No llame impuro a lo que Dios. Ni violante de nada. Segundo. Es lindo. Esta enseñanza. Pero que tal. Si en momentos de vulnerabilidad. Donde nosotros hemos fallado. Donde nos. Se nos ha ido. Nos hemos deslizado. Hemos cometido errores. No llames impuro. A lo que Dios hizo en ti. No llames impuro. A lo que ya Dios le dio. No llames común. A lo que ya Dios. Tiene hecho. Para entregar. No te menosprecies. No te menosprecies. Dime a Cristo. Aleluya. Guarda tu corazón. Aleluya. Segundo punto y último. No limites a Dios. Y a nosotros nos encanta hacer esto. Por experiencia propia. Yo a veces tengo unos límites ahí. Que el marido dice. Tienes que quebrar esos límites. Tienes que lanzarte. ¿Por qué? Porque es que a veces limitamos a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y el miedo a veces nos inunda. La desesperación. Las inseguridades. Pero siempre Dios va a escoger a alguien. Para acercarnos a la cruz. Siempre Dios va a escoger a alguien. Para confrontarnos en el camino. Pero en ese momento. Fue intervenido por alguien. Y estaba al otro lado. Si Dios. Quiere hacer algo contigo. Como decía al principio. Va a utilizar la herramienta. Las personas que menos esperamos. Para acercarnos a nuestro propósito. Poderoso Dios. Praise God. A mí me encanta porque. En la ciudad de Hopper. Ha ocurrido muchas cosas. Y Hopper. Se describe como hermosa. Belleza. Gracia. Y ahí pasan muchísimas cosas. Dice la palabra que. Que en Hopper. En la ciudad. Hay un puerto también. Donde. En otras historias. Jonás toma una embarcación. Para oír a Tarsis. Y alejarse de su propósito. Sigue siendo hermosa. Sigue siendo hermosa. Sigue siendo bella. Y sigue teniendo gracia. Pero no siempre eso es suficiente. Para nosotros tomar las decisiones correctas. Jonás toma una vacación. Para ir. Para oír a Tarsis. Y dejar su propósito atrás. En Hopper. En Hopper. Resucita a Tabita. A Dorca. Alguien que tenía demasiado que aportar a la iglesia. Salomón recibe materiales del rey. Para construir el templo de Dios. Te adoramos Dios. Y en Hopper. Mandan a buscar a Pedro. Para. Praise God. Predicar a Cristo. Te adoramos Dios. Para pregoñar su nombre. Para marcar el antes y el después. Yo no sé. Si tú estás en tu mejor temporada. Te adoramos Dios. Si tú estás como monaco huyendo de tu propósito. Y diciendo aquí. Yo no quiero nada con nadie. Yo sigo adorando desde la banca. Yo no voy a dar un paso de fe. Yo me quedo aquí. Yo me voy a Tarsis. Y no llego aquí. Y no llego donde Dios quede. Aleluya. Hoy yo estoy en plena reconstrucción. En plena resurrección. Perdóname. En plena resurrección. Donde Dios está haciendo algo conmigo. Porque yo tengo mucho que darle a la iglesia. Yo tengo mucho que darle a la juventud. Y tengo mucho que darle a nuestra generación. Soy Jorís. Soy Lorca. Soy Salomón. Que estoy reconstruyendo mi altar. Para que la presencia de Dios se omite en ese lugar. Aleluya. Hoy estoy abrazando mi propósito. Que aunque con temor y temblor. Me mandan a buscar el camino al frente. Poderos somos. Pero si estás en tu mejor temporada. Abraza. Y guarda tu corazón. Si estás huyendo de tu propósito. No juzgas más. Que adoramos Dios. Porque lo que Él escoge. Lo que Él ama. Lo que Él señala. No importa donde te metas. No importa donde te pongas. Él va a salir a tu encuentro. Poderoso Dios. ¿A dónde huiré? De tu presencia. Si en donde quiera que me meto. Ahí me vas a encontrar. Si tienes la asignación de reconstruir o hacer el altar. Proyectos. Metas nuevas. Keep going. No te detengas. El mundo está lleno de nuevas ideas. Pero nosotros tenemos que doblarlos ante la presencia de Dios. Y decirle. Señor esto es lo que tú quieres que yo haga. Esto es lo que tú quieres que yo produzca para ti. Esto es lo que tú quieres que yo haga por nuestra generación. Esto es el aporte que tú necesitas. Para reconstruir otros reyes. Podemos. Nosotros reconstruyendo otros altares. Otros puro caídos. Dios se encarga también de los nuestros. Porque nuestra misión es. Levantar nuestro altar. Pero ayudar a otros a levantar el suyo. Poderoso Dios. Y es hermoso porque a veces nuestra mente, nuestro corazón, nuestra humanidad está llena de miedo. Te habla Clarissa. Que en momentos se siente llena de miedo. Cuando te dicen. Mira tienes que ir a este lugar. Tienes que hacer esto. Hasta si te voy a echar la solita. Me entra un temblor. Pero si te mandan a buscar. No siempre cuando te mandan a buscar. Es ir a un altar. Es ir a un cumplimiento. El material. O que tú puedes montar. Si yo simplemente. Te mandan a llamar al secreto. Necesito que. Me tomes el secreto. Necesito que tus rodillas. Toquen el suelo. Necesito que tu frente. Toque el suelo. En manera de humillación ante mí. Y hay veces que nos llaman. Para predicarle a otros. A otros que. Posiblemente no han pasado por eso. Pero Dios pone en ti. La palabra correcta para hablarle. Posiblemente. Algún cercano. Tuyo pasó algo. Y tú puedes reforzar una historia. Levantar un abrazo. Abrazar a alguien. O simplemente tú pasaste por eso. Y cuando escuchas. Restauras una vida. Y cuando le hablas. Levantas esa vida. Porque nada. De lo que nosotros pasamos. Es en vano. Es merecer. Que aún las tribulaciones. Las tormentas. Las cosas que nos duelen. Que nos quebrantan. Que nos tiran del suelo. Son movilizadas para. Para bendecir a otros. No llamemos impuro. A lo que Dios. Ya ha limpiado. No te llamen impuro. No te llamen insuficiente. No le hagas caso. A los pensamientos. Que te han atendido. Es tu propósito. En línea contraria. No, 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 no. No le pongas límite a Dios. No le pongas límite. Porque él no puede cambiar. Lo que él dijo que puede cambiar. No le pongas límite a Dios. De que él sí puede transformar. Él sí puede hacer cosas nuevas. Porque santamente el mensaje que predicó Pedro. Es el mismo que yo le traigo hoy. Él murió. Él murió. Él nos da libertad. Él nos trae salvación. Él nos da libertad. 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 Gracias.